Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos haciendo este hermoso diseño y espero les guste. Después de haber maquillado nuestras uñas, aplicaremos glitter a nuestras uñas del dedo anular y del dedo índice. Luego sellaremos con nuestro brillo de preferencia. A la uña de nuestro dedo medio estaremos dibujando un encaje de esta manera. Además estaremos delineando nuestro francés del dedo meñique. Adornaremos con puntitos nuestra malla. Ahora empezaremos a dibujar unas flores en nuestro dedo índice. Para ello estoy usando mi pincel de relleno y estoy usando pinturas acrílicas. Por el momento estoy usando las de Deco Art. A los extremos de esta flor vamos a dibujar otra más. Cuando ya haya secado nuestra pintura empezaremos a delinear con color negro. Delinearemos también nuestras flores de los extremos. Si el delineado no les queda parejo, recuerden que pueden retocar con el mismo color del que hicieron la flor. Con un puntero estaré retocando el centro de mi flor para luego añadirle unos puntitos. Ahora pasaremos a nuestro dedo anular donde estaremos dibujando una mariposa. Esta mariposa la haremos en color rosado y en el centro estaremos agregando detalles en color amarillo. Estaremos dibujando las antenas y luego empezaremos a delinear con color negro y nuestro pincel de relleno. Estaremos dibujando la parte superior de nuestra mariposa porque queremos lograr un delineado más grueso. También estaremos agregando las líneas amarillas. Luego empezaremos a delinear el contorno de nuestra mariposa ahora sí con el pincel más delgado que tengamos. Adornaremos las alas de nuestra mariposa con puntos en color blanco. Haremos puntos grandes y otros más pequeños en la parte gruesa que hicimos en color negro. Para dar por finalizado nuestro diseño y proteger nuestra decoración estaremos aplicando nuestro brillo final. Y es así como quedó nuestro diseño. Si te ha gustado no olvides regalarme un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!